Nuestro tema del día de hoy que es hablar acerca de un taller que se va a impartir aquí en Colima y que se llama, se denomina rescatando al niño interior. Para hablarnos sobre este taller que se va a realizar, pues está con nosotros esta mañana Marcos González, quien es terapeuta en biomagnetismo médico. Muy buenos días Marcos, bienvenido a Noticias y Punto. Muchas gracias, buenos días. Sí, estamos aquí difundiendo nuestro taller vivencial que se llama Rescatando al niño interior. Es un tema que nos ayuda a sanar esa parte de nuestra infancia que se quedó atrapada en algún evento doloroso que afecta nuestra vida de adulto. Es cerrar ciclos y episodios que nos permitan vivir una vida plena sin resentimiento, recuperando la alegría, la creatividad y parte noble e intuitiva de nuestro ser. Esto sin duda será una experiencia única donde la parte vivencial estará enriquecida con técnicas de liberación emocional, meditación y una terapia grupal de reiki, que es una técnica de sanación a base de imposición de manos que restablece el equilibrio energético del organismo, proporcionando al paciente un bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Yo te preguntaba Marcos si ya cuando eres un adulto, pues no es un poco ridículo rescatar el niño interior No, claro que no, porque es cuando los adultos muchas veces en el inconsciente tenemos reprimido a ese niño interior que llevamos dentro y no nos deja tener una vida plena, feliz. Entonces necesitamos como que retroceder y liberar a ese niño interior que tenemos para poder tener una vida plena. ¿Qué van a utilizar? ¿Qué terapias? Pues aquí la doctora que va, la ponente, es psicóloga, principalmente psicología y aquí nos está también comentando la doctora que va a usar una parte de reiki, ella es psicóloga y también es terapeuta y maneja varios temas también, que es uno de ellos el reiki y eso también va a meter un poquito de reiki ahí con la sanación a base de la imposición de manos. ¿Cuándo se va a realizar? ¿Cuál es la dinámica para este evento? Mira, este taller tendrá una duración de cuatro horas a partir de las 10 de la mañana del sábado 6 de julio. Si es que se concreta el grupo que requerimos para poder impartir en esta fecha, en caso de no lograrlo, pues lo vamos a tener que posponer porque la doctora viene de México, entonces necesitamos un grupo mínimo, pero ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a obsequiar seis pases y los vamos a registrar a los ganadores, en caso de no concretarse el grupo, abriremos una fecha muy próxima y ellos se les va a respetar su entrada libre, su entrada gratis. ¿A dónde tendrán que comunicarse para ganar estos pases? Mira, tenemos con un servidor para Colima, que estoy aquí yo en Colima, es 312-113-5226, este es mi celular, y también se pueden comunicar con la doctora Gretel en México, que su celular es 044-55-33-32-3059, o por vía correo electrónico directamente también con la doctora Gretel, que su dirección es Gretel con doble T, es gretelboada2010.com, también pueden estar en contacto con ella. ¿Y ella quién es? ¿Qué nos podrías platicar de su experiencia? Bueno, ella es una persona muy capacitada, ella ya tiene mucha experiencia en México, tiene talleres, cursos de reiki, acupuntura y biomagnetismo y de psicología, ya tiene mucha experiencia en toda esta área y allá ha impartido muchísimos cursos en México. Oye Marcos, ¿y qué problema hay si tienes ese niño interior atrapado, reprimido? Sí, pues de repente digo, es muy común que en la calle veas a la gente, a las señoras o a los señores que están muy molestos porque en algo no les funcionó bien, les ves pues que no son felices, no son alegres y seguramente traen algo detrás de ellos, en tiempo atrás y no los deja ser plenos. Muchas veces nos quejamos de cosas simples de la vida y tenemos la felicidad a nuestro alcance, pero no, como lo tenemos en el inconsciente ese problema de la niñez, no podemos ser plenos y felices. ¿Y cómo nos daríamos cuenta, por ejemplo, si uno es apto para ir a este taller o si ese taller es para ti? Mira, ese taller es para en general, o sea, definitivamente a todos nos va a ayudar. Ese taller, podemos asistir desde los 13 años en adelante, o sea, un niño pues es feliz, no ve las situaciones de la vida o algo, pero ya desde los 13 años en general podemos ir a este taller. A todos nos va a ayudar en cierta medida. Algunos tenemos cosas que eliminar de nuestra niñez más que otros, pero a todos nos va a ayudar, es para en general. Pues aquí nos dejas, Marcos, los datos para nosotros estar haciendo la promoción de este taller Rescatando al Niño Interior. Pero me llama la atención también que te presentas tú como terapeuta de biomagnetismo médico. ¿Qué significa o con qué se come el biomagnetismo médico? ¿Qué es? Sí, mira, el biomagnetismo médico es una disciplina médica que nos permite atender la enfermedad desde un punto de vista energético, ya no químico, ni clínico, ni biológico. El biomagnetismo médico nos ayuda a equilibrar nuestro pH, el potencial de hidrógeno de nuestro sistema, para ayudar a mejorar nuestra salud. Puede ser física o emocional. ¿Qué utilizas para ello? Lo que estamos utilizando son un par de magnetos positivo y negativo en diferentes partes del cuerpo y esto nos ayuda a equilibrar nuestro sistema, nuestro pH. Ok, y esa terapia, ¿cómo podemos nosotros saber cómo funciona? Mira, básicamente es este, el biomagnetismo médico, pues no es, no es, lo que hace es equilibrar nuestro sistema, nuestro pH para que nuestro sistema inmunológico haga sus funciones y repare nuestros órganos que están dañados, nuestro cuerpo. Es nada más preparar a nuestro cuerpo para que nuestro sistema inmunológico trabaje y haga lo que tiene que hacer. ¿Dónde impartes estas terapias? ¿Dónde pueden acudir contigo? Mira, les voy a dar el teléfono, el que tengo nuevamente, es 312-113-5226. Aquí pueden llamar y voy a entregar cinco citas gratis para los primeros que llamen. Y ya aquí los programaremos el día y la fecha. Pues más bien que se comunicaran a nuestro chat, ¿no? Las personas que se comuniquen a nuestro chat y que puedan, este, pues ganar este pase para saber lo que es el biomagnetismo médico, cómo les puede ayudar a su organismo. Sí, me parece bien que entonces que los primeros cinco que llamen... Que se comuniquen al chat o aquí en la página del Face o en Twitter, podrían obtener estos pases. Así es. Y aparte tienes los de Rescatando al Niño Interior. Y aparte los de Rescatando al Niño Interior. Si nos vuelves a comentar, ¿dónde, cuándo y a dónde hay que marcar cuánto va a costar este taller? El taller tiene un costo de 300 pesos y va a ser el... Este taller va a ser enfrente a la Unidad Deportiva Morelos. Está una callecita a una cuadra dentro de la avenida. O sea, el domicilio es Juan de la Cabada, número 17, en Colonia Morelos. Muy bien. Pues te agradecemos mucho, Marcos, el haber estado con nosotros. Nosotros vamos a seguirle dando promoción a este taller, que me parece muy interesante y que ojalá, pues, tenga muy buenos resultados, ¿no? Porque si se trata de lograr la felicidad, sería excelente. Claro, este es un tema importante para todos. Y de superar traumas y todo, ¿no? Claro que sí. Ser más exitosos. A veces son cosas insignificantes, pero que nos ayudan mucho.